Se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te marchas, cuando no sé de ti ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo, que no quise de ti enamorarme? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender ese sabor azar o sabor de reloj, te reves en mi boca, cuando tú no es más? ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te marchas, cuando no sé de ti Cómo te hago entender que es más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme Cómo te hago entender que me faltas Como el aire, como el agua para vivir Cómo te hago entender y qué más puedo hacer Para complacerte con todo lo que te digo No logro convencerte de cantar esta canción De no saber que me faltas Cómo te hago entender, cómo te hago entender Este sabor amargo que traes en mi boca El servicio de ti que no puedo romper Cómo te hago entender, cómo te hago entender Estoy entregado a ti con el cuento entero Y no te logro convencer Cómo te hago entender, cómo te hago entender Porque no dejas que bese tus labios Y que mi delirio te embriague de amor Cómo te hago entender, cómo te hago entender